Ah, bueno, vamos con este AK420, ganas de verte, lo mismo que le decimos, que le dijimos en el anterior, que tenemos Instagram, que ponen mostrar más, está el Instagram de Hus, de Ludmi, de Nahuel, de Coachme o de Benito, de quien quiera, está ahí abajo. Segundo, tenemos Instagram, vayan al Instagram y a la última foto le van a comentar algo, lo que sea. Ludmi, ¿qué era que te tenía que comentar a vos? Ludmi, la más linda, no sé, lo que vos quieras. ¿Qué era? Ah, eh, Fueguitos. Ludmi, la mejor cantante de Tucumán, la número uno, la mejor artista urbana. Ah, sí. Así, tienen flores ustedes, por más que sea mentira, ustedes bien. Lo vamos a esperar en Instagram, ¿eh? No es mentira. Vos, ¿cómo crees que te pongan? Saludos, saluditos desde la radio. Hus, la morocha más hermosa. Ah, sí. Bueno, yo quiero que me pongan el CUNCO23, que vayan a la foto, a cualquier foto. La otra vez me pusieron el CUNCO23 en la foto de Maradona. Está Maradona solo. Bueno, así que pongan una foto mía, el CUNCO23. Nahuel de Cocho, ¿vos querés algo? No tengo fotos subidas aquí, así que no. Ah, bueno, vaya, los que quieren poner a la Nahuel lo ponen en mi Instagram, no hay drama. Vamos, gana de verte de acá a 4.20 con Brightiago. Me gusta mucho esa dupla, las expectativas altas. Sí. Muy altas. Siempre con... Ya lo vimos este. No, la misma casa. A ver, a ver, a ver, volvé, volvé. Es la misma casa de... ¿La misma casa con las mismas modelos? No, no es la misma modelo. Pero es la misma casa, mira, mira. No, no es la misma modelo. Ay, sí. Ah, ella sí la... Pará, pará. A ella sí la tengo en Instagram. Ay, no, no. No a ella, no a ella, la siguiente. No es la misma. A... A la que viene. A ella. Que no, creo que no es la misma. Se llama Majo Osorio. Se llama Majo Osorio. La vi en un Instagram, en un video clip. ¿Qué más no puedes decir de ella? Te lo juro que es la primera vez que escucho que Unco encontró en Instagram de una de las chicas de los videos. Sí, sí. Majo Osorio. Estoy feliz. Es más, el otro día me mandó saludos. ¿En serio? Ahí está. Sí, me dijo en un vivo de Instagram, le puse, loquita. Soy Kunko. ¿Tu chiche no chiche? Loquita, te veo todo. Sí, me dijo, saludos Kunko. ¿Por qué me hablas en inglés? Me puse. Yo le mandaba todo en inglés. Ah, para llamar a la atención. Me hacía raro, me hacía raro. Excuse me. Me dice, ¿por qué me hablas en inglés? Y le digo, no, soy de Tucumán, de Argentina. Saludos, bueno, está todo bien. Ella, este, sale en varios video clips. Y quiero preguntarle a la gente esto. Yo estoy seguro que no es de Chile. Estoy seguro que no es de Chile. Sí, sí, no la sigo yo. Vive en Chile, pero no es de Chile porque habla, no habla como chilena. Habla, no sé, como mexicana. No sé de dónde es. Capaz que de otro lugar. Estoy seguro que es de otro lugar. Igual no tiene cara de chilena, tiene cara de mexicana. Sí, con la nariz chiquitita, ¿viste? Con la carita chiquita. Sí, puede ser. Tiene carita de mexicana. Pero ya la tengo en Instagram. Ya la dijiste. Puede ser también. La vemos colombiana. Puede ser. Pero es hermosa. Pero es hermosa. ¡Ay, qué hora! ¡Ay, baby, tú tienes algo que haces que me vuelva loco contigo! A ver si es que el destino te pone en mi camino, eh. Llevo un rato testeando buscando con ganas de verte, eh. Como un bandido contigo jugando, arriesgando mi suerte. Pero tú le quita, quita y yo le pongo. ¡Uuuh! Alto flowcito ahí. Sí. Sí. ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Como un bandido contigo jugando, arriesgando mi suerte. Pero tú le quita, quita y yo le pongo. Quiero sentirte, mami, cerro conmón. Vamos a vivir en un momento que anda después de la muerte. ¡Alto look! ¡Oh, este me encanta! ¡Esto es reggaetona, a mí me encanta! Me encanta este tema, ¿no? ¡Hala, perreíto! ¡Hala, perreíto! ¡Hala, perreíto! Sí, me voy a Viñalvar a visitar a Maco. ¡Hermosa ella! ¡Oh! 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 ¡Volverte! ¡Como un bandido contigo jugando, arriesgando mi suerte! Pero tú le quita, quita y yo le pongo. Yo quiero sentirte, mami, cerro conmón. Vamos a vivir en un momento, quién sabe, después de la muerte. ¡Van acá, van acá, van acá! ¡Ahí, quita, quita, quita y te lo pongo! Va queriendo, ¿no? Se va pegando. Ese tema me gusta mucho. Yo lo voy a poner en mi playlist, esto. Me gusta mucho lo que... Me gusta mucho para escucharlo bien. Que son esos reggaetones tranquilos, pero que se te re pegan, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es muy flowcito así, Lenita Bares. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Claro, es que Brighteo sí tiene esa onda. Es un crack Brighteo. Es muy Brighteo el tema. Yona, mirá, lo que aporta dice, es colombiana ella. Ah, viste lo que yo dije. Tenés razón. Dije que tenía pintita de colombiana. Sí, claro, es que yo la escuché hablar y no hablaba como chilena. Claro. No hablaba como chilena, pero estoy seguro que vive ahí porque sale en varios videoclips. Debe vivir ahí. Debe laburar ahí. Bueno. No sigamos. Nada, nada, sigamos. Sí, sí, no, siga, diga. El looks que tiene acá 420, ahí está que tiene piedritas en la cabeza. Sí, lo dio todo el brillo. Ojalá que sea tendencia en los chicos ahora. No. Pero ojalá. No, venga, los bajos tienen miedo al éxito. Conozco la mayoría, conozco un par de ellos que ya se le va perdiendo un poco. Claramente, no, abuel no quiere que vos... Se le va perdiendo ese, el cosito de los brillitos. Yo lo probaría, pero ¿sabes qué pasa? O sea, que ahí estás en el límite entre que te quede bien y hacer el ridículo. ¿Entendés? A acá 420 le queda bien. Me lo pongo yo. ¿Por qué es acá 420? Porque es acá 420. Me lo pongo yo y quedo ridículo. ¿Entendés? ¿Para vos? Y por eso... No, para todo el mundo. Pero, por ejemplo, Emilia Mernes... Es Emilia Mernes. Pero surgió, surgió, hizo surgir, digamos, los modos de los brillitos que si hubiese sido antes, cualquiera que se haya puesto los brillitos en los ojos hubiese sido, ¿qué hace esta loca cuando no brillan los ojos? ¿Me entendés? Y queda claro. Pero ahora, vos ves a una chica con brillitos en los ojos y queda lindo. Súper común, además. Es súper común, ¿me entendés? Como que yo siento que ojalá que pueda llegar a pasar eso. Aunque no creo. ¿Está muy lejano? Creo que ¿quién dice que no? ¿Quién dice? ¿Quién dice? No creo igual. Bueno, me viene gustando mucho. Me viene gustando mucho. Pero, sigamos. Raro, se puso el beat ahí, pero quedó bien. Esa voz me gusta más bien. A mí también. Ahora lo escuché a 420, ¿viste? Ya llevo un rato contigo testeando con ganas de verte. De verte. Como un bandido contigo jugando, arriesgando mi suerte. Pero tú le quitas, quitas y yo le pongo. Quiero sentirte, mami, cero. Como, vamos a vivirnos el momento, ¿quién sabe después de la muerte? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Y tú? tiene aparatos ahora de la casa para mí no para ver los aparatos que linda que bella mujer muy linda muy lindo el tema y te lo juro que esta vez fue ninguno de los dos vagos sino de la guache primera vez en un vídeo que aparece a 420 que me encanta que 420 si ella apareció por primera vez en el vídeo de marciané que colores dice nos aportan acá en el chat no sé no 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 ella se llama agostina y es argentina no lo aportan en el chat a ver si vos pedís el instagram a la gente te aporta en el chat la gente se llama agostina y la chica aparece con young sister y este majo y ella es más osorio está loco como cunco sabe muy bien de las modelos ya le voy a consultar para mi próximo videoclip a qué modelo puedo poner bueno bueno no hay problema obvio me gustó que sé que se ve que siento que este tema lo consumió mucho britiado a 420 yo también coincido sí 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 porque o sea cuando entró se lo notó mucho ese esencia pero faltaba mucho me gustó más britiago la verdad si es que bueno se lo notó mucho la presencia bueno ya saben esto es estamos bien salimos lunes y viernes 17 horas en la clásica digital hora de argentina por supuesto se pueden suscribir darle like y vayan a comentar al instagram vayan a comentar al instagram de nosotros ludmi brandan con dos n just punto